El día de hoy, más o menos después del mediodía, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico de la Dirección General de Epidemiología, el INDRE, terminó finalmente de llevar a cabo la secuenciación completa del genoma de una muestra que había dado positiva al virus SARS-CoV-2, es decir, un caso confirmado de COVID-19 con el antecedente de viaje internacional y a su vez con el antecedente de ser un ciudadano del Reino Unido. Como ustedes saben, desde ya hace algunas semanas se conoce la presencia de una nueva variante del virus SARS-CoV-2 que fue notificada por el Reino Unido, que ha estado causando transmisión y brotes importantes de COVID-19 en este país, asociado también lógicamente a las temporadas decembrinas y la movilidad que en su momento se incrementa en las mismas, variante que había sido ya identificada desde el mes prácticamente de septiembre, es decir, ya tenía todo el último trimestre del año pasado circulando, ha sido identificada de hecho en más de 15, 16 países y bueno, el día de hoy México se suma con la identificación de esta nueva variante en un caso importado para el territorio mexicano. Queremos resaltar que precisamente esta secuenciación nos permitió obtener la confirmación final. La probabilidad, y era una alta probabilidad de que esta muestra perteneciera a esta nueva cepa, la habíamos identificado ya desde principios de la semana pasada, fechas en las que igual ya se tenía también un seguimiento de esta persona, dado que había sido notificado estos antecedentes de riesgo de los que comentamos. Esto se había realizado a través de pruebas PCR que en su momento permitieron identificar de manera oportuna las mutaciones características que están presentes en esta variable y que en su momento pues hacen sospechar. Sin embargo, hoy se terminó la secuenciación genética completa y como resultado de esta secuenciación tenemos que en el caso del árbol filogenético se agrupa con las secuencias de la variante o de la nueva variante del Reino Unido, lo cual entonces da una alta especificidad en relación a que pertenece esta nueva variante. Pero además, un segundo dato importante que nos da la secuenciación es que también la secuencia nos revela que esta muestra corresponde al linaje, al mismo linaje que la nueva variante del Reino Unido, más allá que contiene, como ya habíamos dicho, las mutaciones que en su momento se han identificado en la misma. Por lo tanto, ya con este resultado, entonces podemos decir de manera ya confirmatoria y con base en los mismos que efectivamente el virus que enfermó a esta persona pertenece a la nueva variante identificada en el Reino Unido. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario.